Más vale que le siga siendo feliz, porque como le hagas infeliz, entonces sí, ahí sí voy a tener que actuar yo. Más vale que la hagas feliz, porque si no la haces feliz, te las vas a ver con él. Pienso que lo está diciendo en broma, pienso que lo está diciendo en broma. Él nunca declara en broma, él le ha dicho que la hagas feliz, y eso no es una broma. Sí, pero es que él no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. ¡No! Entonces, 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 un momentito todos aquí. Así me gusta, Nesty, verte fuerte, valiente, defendiendo el honor de tu amada. Para que Fabio te escuche, entonces, dile, ¿cómo estás tratando tú a la princesita Mayra? Yo la estoy tratando excelente, como se lo merece. Ah, entonces dile a Fabio que no tiene que decirte cómo tienes que tratar. Díselo, díselo. Ya lo dije, ya, mira, yo con Fabio, yo con Fabio no. No tengo ningún problema, ni quiero ningún problema. Él es parte del pasado de Mayra. ¿Tú eres su presente, sí o no, Nesty? No, yo soy su presente, es su futuro. ¡Gracias! ¡Solito, Juan Cayeto! ¡Solito! ¡Viva la vida con Nesty, siempre que! ¡Solito, blotito! Te afectan las declaraciones de Brenda Zambrano, la ex de Nesty. A ver, 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 a ver. Quiero que escuches lo que ha dicho. Y luego no me responde. No te me pongas al tono, todavía no has escuchado. Pero vamos a escucharla, vamos a escucharla. Abre tus ojos, dilata tus oídos. Allí está. Me cambiaron por algo peor. Declaraciones contundentes y virulentas, le cambió el semblante a Mayra. ¿Tienes algo que responde? Bueno, primero decir que creo que no ha sido tu pareja, ¿no? ¿Nacido? No ha sido su pareja, no ha sido tu ex. Yo creo que la belleza y lo físico pasan siempre a segundo plano. Es más importante cómo seas tú como persona. Yo creo que eso puede sorprender más a veces que algo físico. Y en verdad estás muy bonita y la verdad es que... Pero, ¿qué opinas de ella? Sí, en verdad lo tomo de quien viene. ¿De quién viene? No me afecta. ¿De quién viene para saberlo? No sé, no la conozco tampoco. Mayra, perdóname, yo quiero hacer una pregunta porque hay cosas que no me quedan claras. Porque a Nessie lo escucho callado y tú eres la que está respondiendo. En todo caso, tendría que responder Nessie. Porque, ¿quién es Brenda en tu vida? En todo caso, Brenda Zambrano. Porque si Mayra dice que no hay nada en tu vida o tú eres pura fase de degustación nada más. Quiero saber quién fue Brenda Zambrano. Hermano, Brenda es una amiga que siempre ha apoyado mi carrera. Y solo eso, es una amiga. ¿Han habido besitos? Es una amiga que la conocí hace poco. Entonces, Nessie, te pregunto. ¿Por qué entonces tu amiga podría decirme cambiaron por algo peor? No sé, mira, yo nunca la escuché a ella diciendo eso, así que no sé por qué lo dijo sinceramente. Puede ser por otra persona, puede ser por otra persona. Y te pregunto, ¿quién es más bonita para ti, Brenda o Mayra? Mira, voy a decir lo mismo que dijo Mayra. Cada quien te dé lo suyo. No, pero para ti. Yo no quiero... Mayra dice lo que quiere. Tú, para ti es más bonita. No me pongan eso, hermano. Mayra, Mayra es hermosa. Ah, eso quería escuchar. No le está muy bien. Y Nessie, Nessie, una pregunta. Actualmente, en estos momentos, ¿tú mantienes comunicación con Brenda o no? No. Sí, yo he hablado con Brenda, muy poquito. Más que todo por redes sociales, ella me comenta las canciones que yo subo. ¿Y no le preguntaste sobre este tema, Nessie? A ver si era verdad, ¿no? Dar credibilidad o por qué lo dijo. No, no le he preguntado sinceramente. Debería.